El conflicto en Israel que produjo jamás el 7 de octubre ha dejado miles de muertes, no simplemente en Israel, sino también por los bombardeos ocasionados por parte de Israel en la Franja de Gaza. El actual conflicto ha provocado la trágica pérdida de más de 5.600 vidas en ambos lados cuando la escalada de violencia entró en el día 15 el día sábado. Según datos de la Autoridad Sanitaria Palestina, el día viernes el conflicto se saldó con la muerte de 4.218 palestinos, de los cuales 4.137 murieron en la Franja de Gaza y 81 en Cisjordania. Mientras tanto, los medios israelíes, citando al Ministerio de Salud de Israel, informaron que al menos 1.400 personas han perdido la vida en el lado israelí durante la actual ronda de conflictos. Además, el viernes el ejército israelí continúa sus ataques aéreos masivos en varias zonas de la Franja de Gaza, lo que ha provocado más víctimas. Las fuerzas de defensa israelí confirmaron que habían llevado a cabo un ataque selectivo ese mismo día que resultó en la muerte de Mahmoud Zavid, un alto ingeniero de Hamas, responsable del desarrollo de armas en la Franja de Gaza. La agencia de seguridad interna, Shin Bet de Israel, anunció el día viernes que más de 60 miembros de Hamas, incluido el jeque Hassan Joseph, un destacado portavoz de Hamas, fueron detenidos durante una operación israelí en Cisjordania el jueves por la noche. Durante todo el viernes, Hamas continuó lanzando cohetes hacia Israel, lo que provocó que el sistema de defensa aéreo israelí, cúpula de guerra, interceptara los proyectiles entrantes. Como resultado, durante la noche sonaron las sirenas de ataques aéreos en varias ciudades y pueblos israelíes, incluidos Sdedot, Ashkelon y Ashdod. En la actualidad no hay información disponible sobre las víctimas resultantes de estos ataques y además la Asociación de la Media Luna Roja Palestina informó que han estallado enfrentamientos entre el ejército israelí y los palestinos en varias partes de Cisjordania, incluido Belén.